El día de hoy nos convertiremos en gato y rescataremos a 65 hermanitos secuestrados. Para ello tendremos que pasar distintas pruebas de habilidades a fin de conseguirlos a todos. Así que sin más, comencemos. Pero antes... ¡Elu belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Miren, chicos! ¡Soy un gatito! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Vamos a ir a rescatar a nuestros hermanos, pero hay que tener cuidado porque, miren, tenemos ahí a ese amigo azulado que no sé ni qué es. ¡Popó! ¿Esta es un popó arcoiris? ¿En serio? Se supone que los hermanos, miren, están encaulados, así que tenemos que desbloquearlos. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! A ver, vamos a equiparnos a texto. ¡Oh, miren! Ahora soy un gatito norteño. Ahora soy un gachito. Vamos a ir a buscar los demás gatitos. Cuidado acá, no vamos a pisar esta popó arcoiris. Vamos a ir hacia acá porque hay otros gatitos más que desbloquear. Vamos a ver, vamos rápido, rápido. ¡Oh, desbloqueamos a Oreo! Vamos a jugar con Oreo, yo creo, ¿no? Oreo está súper bonita. Miren, ahí veo otro gatito, así que creo que podemos... ¡Uy, cuidado! Podemos tomarlo por acá, pero hay que tener cuidado porque está ese gato malvado abajo. ¡Bien, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh, Luna! Acabo de ver otro gatito, está acá. Así que vamos, rápido, rápido. ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! ¡Qué gatito desbloqueamos! ¡Oh, de suerte! Está bonito suerte. Hay juguetitos acá que podemos jugar, ¿no? Vale, voy a aprovechar que está distraído el gato para abrir esta puerta y escaparme. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, parches! ¡Bien! Tenemos el gatito parche. Acabo de ver otro gato más, está ahí arriba. Son muchos hermanos, chicos. Tenemos que rescatar a todos nuestros hermanos para que no les hagan nada. Ok, salto por acá. ¡Rápido, rápido! ¡Bien, tenemos otro gato! ¡Tesgol! ¡Oh! ¡Tesgol tiene como cara de malhumorado o es idea mía? Ok, ahora, básicamente, aquí hay unos botones. Pero, ¿cómo llegó a ese gato que está ahí arriba? ¿Será que puedo...? Claro, puedo saltar por aquí, ¿no? ¡Bien, rápido! ¡Abrimos! ¡Oh! ¡Malvavisco! ¡Qué bonito malvavisco! No sé cómo fue que la abrí, pero la abrí. Ahora ya no se abre, se abre sola. Pensé que había que presionar un botón para abrirla. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una manzanita. Y acabo de ver un amigo acá. Tenemos que llegar allá con mucho cuidado, chicos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! Me acabo de caer. ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado! Que tenemos que rescatar a nuestros gatos. ¡Sí! ¡Mito! ¡Ay, Mito está súper bonito! A ver, vamos a equiparnos a Mito, yo creo. Parche está súper lindo, miren. Podemos jugar con parches, yo creo. A ver, salto. Vamos a ir por acá. Tenemos una llave allá. Tenemos que llegar a esa... Y un amigo gaturo acá. Uy, hay mucho que hacer en esta habitación. ¿Cómo empezamos? Yo creo que vamos a empezar por aquí. Voy a saltar y vamos a ir desde este lugar. Y vamos a ir subiendo poquito a poco. Esta llave se tiene que comprar. Ok, entonces en teoría tenemos que ir por la llave verde, ¿no? Uy, el salto no da para llegar a este punto. Bueno, vamos a ir entonces por el otro gatito que está acá. A ver, salto. ¡Qué lindo! Estoy jugando ahora con Mito. Así se llama Mito. Y tenemos que... No sé cómo llegar a esa llave verde, chicos. Está súper difícil llegar a esta llave verde. Fíjense que la llave verde tiene como otra habitación. Así que yo creo que la llave verde la tenemos que tomar desde otro lugar. Y no de este. Aquí no hay más gatitos, ¿no? No. Recuerdo que había abierto esta puerta. Así que en teoría ya rescatamos a todos los gatitos de acá. Y vamos a buscar los gatitos que están aquí. Aquí hay un botón. ¡Bien! Ah, este botón quizás lo tengo que empujar con esta bola de... ¡Oh, qué divertido! Miren. Con la bolita de hilos tenía que lanzar eso para presionar el... Dejar el botón presionado. Ok. Ahora, ¿dónde está...? ¡Ay, cuidado! Casi me pilla el hombre. Casi me pilla el gato malvado. Miren. Si presiono la F no me atrapa. Y si no la presiono... ¿Qué pasa? ¿Me ve...? ¡No, no, no, no! Esta es un chule, un chule. Aquí hay un botón más. ¿Puedo presionar este botón? Ah, claro. Tengo que... Quizás llevar una bola de hilos aquí. Estoy viendo desde acá a simple vista dos gatitos. Vamos a empezar por este que creo que es el que está más fácil de tomar. Y vamos a desbloquear a otro hermano. ¡Cristen! ¡Qué lindo! A ver, vamos a seguir buscando gatitos, chicos. Déjenme en los comentarios si tienen gatos y cuál... ¿Cómo se llama en caso de que tengan? ¿Gatitos o perritos? Si les gustan los gatitos, sí o no. Ok. Ahora vamos a subir por acá. Nunca he tenido gatos yo, pero sí me gustaría tener uno. Ahí vamos a empujar esto. Vamos a empujar esto porque... Porque esto nos va a ayudar a dejar presionado este botón. Miren, así. ¡Ay, cuidado! ¡No! ¡Cuidado, que me atrapan! ¡Cuidado, que me atrapa el hombre! ¡No, no, 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 no! Bueno, después lo vemos. Después lo vemos porque aquí podemos rescatar otro gatito más. Está aquí súper escondido. ¡Copo de nieve! ¡Oh, qué lindo! Acabamos de desbloquear a copito de nieve. Ahora, tenemos otro gatito acá, pero hay que tener cuidado porque hay un hombre siguiendo. No me... Hay un gato híbrido. Y aquí rescatamos otro gato, chicos. ¡Rápido, rápido! ¡Bo! ¡Oh! ¡Bo Norteño con su gorrita, pero ahora verde. Vamos a recoger esta manzana. Creo que nos da salud. Y necesito salud porque he estado perdiendo mucho. Ok. Ahí tengo un botón de este lado. Quizás te va a ir a ese botón y me va a desbloquear algo. Es que tengo tantos hermanos... ¡Miren esto! Había una habitación secreta acá con un gato escondido. Vamos a abrirla. ¡Sombrío! Oye, pero sombrío da un poco de miedo, chicos. Miren. Si me equipo sombrío, parezco como una cosa súper extraña. Bueno, no importa. Vamos a jugar con sombrío. Ok. Vamos a subir por acá. Yo creo, ¿no? Porque acabo de ver una llave de este lado. Hay una especie de... Hay una especie de botón aquí. Así que yo creo que si presionamos ese botón, vamos a poder... Ahí está. Lo tengo. ¡Bien! ¡Chiji! Ahora sí. Desbloqueamos una puerta y creo que esa puerta tiene otro gato. Vamos a ver qué hermanitos desbloqueamos acá. ¿Gato caliente? ¿What? Porque es un gatito hot dog. Es un gatito hot dog, chicos. Qué curioso, ¿no? Bueno, vamos a jugar con el gatito hot dog. Ya tomé todos los gatitos de esta habitación. Pero tengo que empujar esto para abrir esa puerta. Pero el señor no me está dejando. Vamos a comer manzanitas mejor. El señor no me está dejando lanzar esa bola. Me la tiene bloqueada. Vamos rápido, rápido. Rápido, que me atrapan. Rápido. Rápido, que me atrapan. Quédate ahí, por favor. No te salgas. ¡Bien! Lo logramos. Y ahora pasamos por acá. Pero aquí era donde yo estaba. Esta puerta ya había pasado, amigo. No puedo subir por ahí. Tengo que subir. Cuidado. No me atrapes. No me atrapes. Quizás va a ir... ¡No! Me acaban de volver a reiniciar este punto. Pero por suerte no me han quitado los gatitos. Vamos a hacer un chequeo de cuántos gatitos tenemos. Tenemos 15. 15 de 65, chicos. Esto va a tardar demasiado. Bueno, vamos a ir entonces a este otro lugar que no hemos revisado aquí. Creo que me puedo ir por este lado, ¿no? A ver, salto. Salto. Estoy con el gatito sombrío, por si acaso. Vamos a salir acá. Y aquí en teoría debe haber más gatitos escondidos. Acabo de ver uno. Ay, tengo que tener cuidado porque estoy perdiendo mucho. A ver, ¿qué gatitos desbloqueamos? ¡Smokey! ¡Oh, qué bonito! Está como yo con mi cara sombría, ¿no? Acabo de ver un gatito ahí, así que vamos a ir a buscarlo. A ver, salto. ¡Hermano, voy por ti! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué gatito desbloqueamos? ¡Snake! ¡Oh, qué bonito ese! Miren. Miren eso. Miren su cara. Está como con su cara un poco pensativa. Ok, aquí tenemos que buscar una llave azul. O sea, tengo que buscar llaves para desbloquear cosas. Y todavía no me alcanza ninguna llave. No sé dónde están las llaves. Acabo de ver la llave azul, chicos. Miren dónde está. Está ahí arriba. Tenemos que subir. Aquí está la llave. Y está un hermanito también. ¡Sí! Tenemos la llave azul. Vamos a abrir ahora aquí para ver el gatito que desbloqueamos. ¡Oh! Acabo de desbloquear a zorro. ¡Qué bonito! Me lo voy a equipar mejor. ¡Miren! ¡Soy un zorrito! ¡Qué bonito! Bueno, ahora que tenemos la llave azul... Pero espérense un momento. Que quizás aquí también hayan hermanitos escondidos. ¡Cuidado! Hay un gato en el tetro. ¿Eso qué es? ¿Un gato con bigote? A ver, rápido, rápido, rápido. Aquí hay un gato. Aquí hay un gato. ¡Chicos! ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole! ¡Desbloqueamos, desbloqueamos! ¡Cuidado que me atrapan! ¡Me van a atrapar! ¡Puma! ¡Sí! Acabo de desbloquear a mi hermanito Puma. Uy, ¿puedo presionar este botón? ¡Bien! Acabo de presionar un botón. No sé ni para qué sirva. Pero quizás puede servir para subir, ¿no? Y buscar gatitos aquí arriba. Vamos a empujar eso. ¡Ah, miren! Aquí está otro hermanito acá escondido. Vamos a desbloquearlo. ¡Bien! ¿Desbloqueamos a quién? ¡Aureo con caja! ¡Oh, qué bonito! Vamos a equiparnos aureo con caja mejor. ¡Miren! Ok, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo la llave azul. Y puedo lanzarme por acá, ¿verdad? ¡Ay, cuidado, salto! Que eso... Esto me hace daño, ¿ok? No me doy cuenta, pero me hace daño. Tenemos que ir entonces, ya que tenemos la llave azul, vamos a desbloquear esta puerta. A ver qué tiene. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Amiga! Hay como una especie de zorro acá. Aquí debe haber gatos escondidos. ¡Libera a mis hermanos! ¡Peyatriz! ¡Oh, sí! Otro hermanito desbloqueado, chicos. Yo creo que me voy a quedar al final con este. Con Oreo héroe. Con Oreo cajita. Porque está súper bonito. ¡Ya, cuidado! Ahora sí. Amiga, por favor. Retírese un momento de la habitación. Que tengo que salvar a mis hermanitos. Que vamos a saltar. No sé ni cuántos hermanitos llevo rescatados, pero he salvado bastante. Se me da bastante bien salvar a hermanitos. ¡Astro! ¡Bien! ¡Qué bonito Astro! ¿Se ve como un gatito futurista? ¿O es idea mía? Ok. Aquí va a simple vista. No hay más gatos. Más que ese gato un poco extraño. Con cara de malhumorado. Así que vamos a irnos por acá mejor. Intentar buscar gatitos por aquí. Aquí no hay nada. ¡Ay! Esto es como una especie de laberinto. Aquí no hay nada. Sí, aquí hay otro gatito más. Ok. Vamos a desbloquear este gatito. Vamos a ver qué gatito es. ¡Pik Pock! ¡Sí! Otro hermanito desbloqueado. Está súper bonito. Déjenme en los comentarios cuál es su gatito favorito, chicos. Aquí hay otro gato escondido. Lo había visto. En el laberinto azul hay un gato escondido. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Uy! Y arriba también hay un gato. Batidores. ¡Miren! Un gatito pirata, chicos. Vamos a quedarnos con el gatito pirata un rato, yo creo. ¡Uy! Aquí hay un botón. Aquí hay un botón de energía. Así que vamos a darle a esto. Porque lo más probable es que abra alguna puerta para desbloquear a algún gatito. Y acabo de ver también un gatito aquí arriba. Pero no sé cómo llegar. ¿Cómo vamos a llegar a ese gato? A ver, vamos a intentar saltar aquí. Ah, claro. Podría saltar arriba de los laberintos. Hubiese sido más fácil saberlo desde el principio. Ok, desbloqueamos. Vamos a ver qué gatito tenemos acá, chicos. ¿Gatito astronauta? ¿En serio? El gatito astronauta, chicos. No se le ve ni la cara. A este gato no lo había visto, ¿ok? Este gato se me hubiera olvidado. Viene solo por casualidad. Vamos a ver qué gato he salvado por suerte. ¡Detective Rufus! ¡Oh! ¡Bien! Tenemos otro gato. Voy a dejar una popó ahí en la puerta para que la gente se acuerde de mí. Ok. Aquí tenemos otros hermanitos. Hay que revisar bien cada habitación. Porque cada vez salen gatitos en lugares súper escondidos. Vamos a ver qué gatito rescatamos acá. ¡Oh! ¡Brote! Tenemos el gatito del sol. Fíjense eso. Está todo soleado este gatito. Es como que mi tarco iris, mi tarzoncito. Intentemos jugar con todas las cosas que podamos presionar para poderlo pasar, ¿ok? Ahí arriba hay un hermanito. Así que voy a subir. Vamos a subir a rescatar a ese hermanito. ¡Bien! Está un poco extraño este gato, ¿ok? Tiene como mucho color. Pero está bonito también. Ok. Vamos a saltar por aquí. Aquí tenemos otro botoncito. Vamos a presionarlo. Y ahora, en teoría, me dijeron que podía conseguir un huevo para pintarlo. Pero no consigo ningún huevo acá. O estará un poco ciega yo. Y aquí hay otra sala. Pero creo que esta sala... No, esta sala no había pasado. Porque, de hecho, hay hermanitos ahí. Hay hermanitos raptados, chicos. Así que vamos a saltar. Vamos a ir a buscar a todos nuestros hermanitos. Tenemos un hermanito aquí y un hermanito acá. Así que tenemos que ir a los dos hermanitos para salvarlos. A ver, ¿abrimos? ¡Oh! ¡Gatito Samurái! ¡Oh, qué guapo! A ver, vamos a ponernos el gatito Samurái. ¡Miren, chicos! Soy un gatito Samurái. ¡Qué bonito! Vamos a seguir buscando a los demás hermanitos, chicos. Me estoy distrayendo mucho. Casi me caigo. Vale, lo tengo. Perfecto. ¡Mariposa princesa! ¡Mírenme! Soy una mariposa con alas. Chicos, este es un elevador que nos va a llevar al segundo piso. Pero recordad que estamos primero rescatando a los gatitos que están en este piso. Así que no me conviene irme por allá todavía. ¡Oh, cuidado! Acabo de ver un gato. Acabo de ver un gato. Acabo de ver un gato. Pero está custodiado. Vamos a venir aquí. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡A otoño! ¡Oh, qué bonito otoño! A ver, ahora. Aquí acabo de ver otro gato. Está ahí arriba. Tenemos que subir. No sé cómo vamos a llegar ahí. Pero hay que llegar porque hay que salvar a nuestro hermano. Voy a hacer este salto. ¿Cómo puedo llegar ahí? ¡Ah, claro, claro, claro! Puedo llegar desde este punto, ¿no? Puedo llegar. Acabo de ver otro hermano. Acabo de ver otro hermano. Aquí. ¡Bien! ¡Rápido, que me pillan, me pillan, me pillan, me pillan! ¡Taco gatos! Acabo de desbloquear un gato mexicano, güey. Miren, chicos. El gato taco. El gato taco, güey. Quiero unos taquitos. ¿Qué les gustan más, los taquitos o los burritos, chicos? A mí me gustan más los burritos. ¡Bien! Tenemos otro hermanito rescatado. A ver, ¿qué rescatamos? ¿Oxford? El gatito trabado de la universidad. Acabo de rescatar, güey. Ok, hay que tener cuidado. Aquí ya no veo más gatos, en teoría. Ya podemos irnos. ¡Rápido, rápido, rápido! Que tengo mi gatito mexicano, güey. Tengo mi... ¡Cuidado, cole, cole, cole! Esta parte ya la habíamos revisado. Aquí no tenemos gatitos. Aquí abrimos. Y ya pasamos. Acabo de ver otro gato que no había visto antes. Miren, ahí hay un gato. Así que tenemos que subir por acá. ¿Cómo se me pasó rescatar a mi hermanito luego que pasé por aquí varias veces? Aquí tenemos que desbloquear a este. Pero primero tenemos que llegar allá. A ver, si me... Salto por aquí. Salto por acá. Presiono. Ahora me tengo que regresar. Rápido, rápido, rápido. Que me siguen, me siguen. Cuidado con mi gato mexicano, güey. Ok, ahora sí salto. ¡Bien! Le hubiéramos rescatado a otro gatito. ¡Sí! ¡Gatito galleta! ¡Oh, qué kawaii! Le voy a dejar una caquita, ¿ok? Le voy a dejar una caquita. Ahí está. Le dejé un regalito, amigo. Le dejé un regalito para que limpie. Una popó de arcoiris. Para que deje de molestarme, güey. Miren, aquí, chicos, hay una especie de túnel, ¿ok? Pero ese túnel creo que se abre si presionamos este botón de allá. Así que, en teoría, si llegamos a este punto, vamos a poder desbloquear algo que nos permita seguir avanzando a buscar gatitos. A ver. ¡Adiós! ¡Uh, es claro que sí! Miren, estamos como en una especie de túnel. A ver, ¿abrimos esto? ¿Como en el tótero de la casa? ¿Puede ser? ¡Capitán Amapula! ¡Sí! Tenemos otro gatito rescatado, chicos. A ver, ¿qué ahora qué hacemos? Creo que tenemos que seguir por acá, ¿no? ¡Ven, gatito! ¡Ven, gatito negro! No sabe cómo pasar. ¿Aquí hay algo? ¡Uh! ¡Una habitación secreta! Aquí debe haber... Miren, hay un gatito secreto acá. ¿Pero cómo pasamos? Tenemos que jugar a adivinar el camino. Dos mil años más tarde. ¿Al frente? ¡Uh! ¡Bien! Lo que me ha costado pasar esto, chicos. Ha sido una tremenda locura. ¿Qué gatito desbloqueamos? ¡A Zafiro! Oye, qué difícil rescatar a Zafiro, ¿ok? Es súper complicado. Me lo voy a equipar porque ha sido tan difícil llegar hasta aquí que me lo voy a equipar. ¡Miren! Ahora somos un gato dragón. Parecía de ser que somos un gatito dragón, chicos. A ver, ¿y a ti qué hacemos? ¿Vamos a salir de este lugar? ¿Nos van a teletransportar de nuevo? ¡Bien! Me acaban de teletransportar a otra área donde hay un gato. Así que vamos a tomarlo. ¿Qué gato es este? ¡Hades! ¡Uy, no! Se ve un poco malvado este gato. ¿Puedo pintar esto? ¿Encuentra huevos para...? Ah, ok. Tengo que conseguir un huevito. Pero miren, puedo dejar una caquita acá, si gustan. Ahí está. Dejo una popó en la caja de arena para que no digan que estoy dejando popó en cualquier lado. Ya hemos desbloqueado el gatito que estaba en esta zona. Yo creo que en Julia nos falta cada vez menos. Acabo de ver otro gato que está aquí, pero no sé cómo llegar, ¿ok? No creo que pueda llegar desde este punto. Creo que puedo llegar metiéndome en esta habitación. A ver si me deja... ¡Sí! En esta habitación hay más gatitos ocultos, chicos. Aquí hay uno. Rápido, rápido, rápido. Lo tengo. ¡Gatito jaguar! ¡Oh, qué bonito! Miren, hay dos gatos más. Tenemos un gato aquí y un gato aquí arriba. Vamos con este que es el más sencillo. A ver, lo tengo. ¿Qué gatito es? ¡Sí! ¡Gatito calcetines! ¡Bien! Aquí hay un botón, aquí hay un botón. Con este botón yo creo que desbloqueamos los otros gatitos. Bien, perfecto. Se abre esta puerta. Y aquí en teoría... ¡Uy! Está bloqueada. Hay otro gato y otro gato. ¿Yeko? ¿Yeko? No sé cómo llamarlo. ¡Sí! Tenemos otro gatito más. ¡Let's go! Chicos, me falta cada vez menos. Cada gatito es menos tiempo de búsqueda. Ok, ahora sí. No sé cómo llegar porque tengo que ir por esa llave, pero también tengo que ir por ese gatito que está ahí arriba. Ah, por aquí puedo subir. Por aquí podemos subir. Haciendo un poco de vida gatuna. Vamos a abrir esto. ¡Y sí! Tenemos otro gato. Gato Cody. ¡Qué bonito el gato Cody! Está súper lindo. Ok, ahora vamos en teoría a empujar esto acá. Empuja, empuja. Se cayó. Perfecto. Vamos a tomar esta llave. Y con esta llave creo que podemos abrir acá, ¿no? Podemos abrir esta puerta y con esta puerta podríamos, en teoría... ¡Ay, cuidado! Ahí hay un gato. Acabo de verlo. A simple vista sé que ahí hay un gato. Así que vamos a subir. Sal. ¡Ay, cuidado! Me caí, me caí. ¡Cuál, cuál, cuál! El gatito scooter está bonito. Está kawaii. Ok, ahora cuando se vaya vamos a abrir acá. Perfecto, lo tengo. Y ahora estamos en la zona de baños. Acabo de ver un gatito. A ver, saltó, saltó. Lo tengo. ¡Bien! A ver, ¿qué desbloqueamos? ¡Atina! ¡Sí! Lo tenemos, chicos. Ya estamos muy próximos a salvar a todos mis hermanos. Ya todos mis hermanos van a ser libres, güey. Ok, ahora aquí... Aquí tenemos otro gato escondido en el baño. Estaba haciendo solo necesidades, el pobre. ¡Gato Roby! ¡Oh! Se parece como un gato delincuente. Se me salió la caquita de la caja de arena. Vamos a seguir. ¡Ay, cuidado! Casi me atrapa. Hay una puerta acá. Ok, aquí ya tenemos a todos los gatos, ¿verdad? No se me queda ni un gatito. Porque pueden haber gatos escondidos. Creo que no. Ya tengo a todos los... ¡No! ¡Oh, espérate que me asustó ese gato! ¡Cuidado, rápido, rápido! ¡Subo! Aquí tenemos otro gato. ¡Sí! A ver, ¿qué gato es? ¡Gato Chef! ¡Vale! Ahí tenemos un gato. Ahí tenemos un huevo. Un botón acá. A ver, presionamos el botón primero. ¡Rápido, rápido! ¡Cole, cole! ¡Que me atrapan! ¡Bien! Tenemos ese botón que habrá abierto esto de acá, supongo. Ahora, ¿cómo llegó a ese gato? Creo que desde acá puedo llegar. Cuidado. Acabo de ver otro botón más, chicos. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente abajo. Ok, abrimos esto. ¡Sí! Un gato pelusa. ¿Es en serio? Ok. Aquí, por lo que veo, tengo que llevar una bolita de esto. ¿Será una bolita de hilos para allá? Sin que me pille el... ¡Ay, cuidado! ¡Bájate, bájate! Empuja, 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 empuja. ¡Rápido, empuja! ¡Rápido, que me pillan, que me pillan! ¡No! ¡Para acá no! ¡Cuidado, que me ven! Tengo que empujarlo hacia allá, chicos. Tengo que empujarlo hacia esa dirección. Vale, perfecto. Ya está. ¡Sí, lo tenemos! Acabamos de abrir esta puerta. Que no sé para qué sirva. Pero hay que tener cuidado porque, miren, el gato malvado me quiere atrapar, güey. Ok, ¿dónde está el otro gato? Chicos, creo que podemos subir por el otro lado y venir desde acá arriba y hacer todos estos saltos para llegar aquí. Creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Y esto qué es? ¿La cadena alimenticia de gatitos? ¿Es en serio? ¿La cadena alimenticia de gatitos? Bueno, vámonos por aquí. Aquí tenemos más gatitos, por lo que veo. Aquí no hay nada. Y tenemos un gatito allá y un gatito acá. Así que vamos a ir rápido por nuestros hermanos. A ver, desbloqueamos a punto. ¡Sí! Tenemos otro gatito. A ver, salto por aquí. Salto, salto. Ahora tenemos que ir por esta zona para desbloquear el otro que está de este lado. A ver, salto por acá con cuidado. Con cuidado. ¿Y qué gatito tenemos aquí? ¡Gatito Cherry! ¡Sí! ¡Qué tierno! ¡Bien! ¡Let's go! ¿Cómo me regreso, chicos? A ver, salto por aquí, yo creo. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos por este lugar, por este lado, para poder subir. Porque hay que subir en la otra habitación. Así que yo creo que desde acá pudimos hacerlo bastante fácil. A ver, salto, salto. ¡Bien! Lo tenemos, chicos. ¿Tomo el huevo? ¡Sí! Tengo un huevo. Voy a poder colorear con el huevo. No sé para qué sirva, pero está divertido eso. Ok, ahí está el hermanito encerrado. ¿Lo abrimos? ¿Qué hermanito tenemos, chicos? ¿Qué hermanito? ¡Amapola! ¡Oh! ¡Qué linda amapola! Ah, este era el gatito que yo veía desde abajo y decía, ¿cómo voy a tomar ese gatito? Está súper difícil. Miren, lo hemos tomado, ¿ok? Hemos tomado el gatito que está escondido acá. Esta llave verde debe estar en una habitación de este... Ay, esta parte tampoco había estado. Hay otros gatos acá. Ahí hay un gato y nunca vine a rescatarlos. Ok, vamos por aquí. No conocía esta habitación. Vale, salto. Salto. Ahí lo tenemos. ¡Sí! ¿Qué gatito desbloqueamos? ¡Ate! ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver, salto. 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 Salto de nuevo. Ahí está. ¡A dónde! ¡Oh! La cantidad de hermanos que tengo, chicos, es una cosa súper loca. Mis padres tuvieron muchos gatitos. ¿Pero a qué puedo comer esa manzana? Porque estoy un poco mal de vida, amigo. Ahora, avancemos por aquí. Hay una especie de ducto de ventilación. Hay más comidita. Voy a dejar un regalito para la persona que venga acá. Ahí está. Un gatito más. ¡Ah, Richie! Está bonito. Está como todo verdecito. Y, ok. ¿Aquí dónde estamos? ¿Otra habitación secreta? ¿En serio? Miren. Hay dos gatos acá secuestrados. Vamos, rápido, rápido, rápido. Le voy a dejar una cajita, mi amigo, ¿ok? Le voy a dejar una cajita. Ok. En el centro está un hermanito. Así que vamos primero por el del centro. ¡Bien! ¿Qué gatito rescatamos? ¡Aleón! Sí, qué bonito león. Aunque tiene la cara un poco extraña. Ahora tenemos que subir porque los otros hermanitos están arriba, chicos. Están arriba. Así que vamos a ir con mucho cuidado a hacer esta especie de estaltos para rescatar el primero. ¡Esponjoso! Ok. Aquí hay otro hermanito. Rápido. ¿Qué hermanito tenemos? Rápido, rápido. Que me atrapan. ¿Qué hermanito es? ¡Cicatriz! ¡Sí! Cada vez faltan menos gatos, chicos. Mi padre tuvieron muchos hermanos, güey. Ok. Ahora, ¿qué tenemos acá? No tenemos más nada. Vamos a seguir avanzando entonces. Abrimos. Hay un gato acá. ¿En serio ya tomé todos los gatos de esta zona? Creo que sí. No me quedan más. Se acaba de buggear el amigo. Está súper buggeado, amigo. Está súper buggeado. Bueno, no pasa nada. Vamos a saltar aquí. Y tenemos un gato acá arriba. Así que vamos a rescatarlo. ¿Gato tigre? ¡Oh! Está súper bonito ese gato, güey. Ok. Ahí tenemos otro gato más que acabo de ver. Pero primero hay que tener cuidado porque esta gata con cara de zorrilla. Mira, 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 mira. Te voy a dejar una caquilla aquí, ¿ok? Es como un gato pero tiene cara de zorro. Por eso. Y aquí tenemos otro gato ya. Ok. Lo acabo de ver. Pero debemos subir por acá, supongo, ¿no? A ver, saltó. Vale, lo tenemos. Bien. ¡Bien! Nuestro gato más rescatado, güey. ¿Meoshimi? Vamos ya viendo... ¡Oh! La llave verde. ¿Se acuerdan que decía que teníamos que buscar una llave verde? La acabo de conseguir. Perfecto. Vamos a tomarla. Obviamente. Aquí debe estar la puerta verde. ¡Bien! ¡Sí! ¡Por fin! Tenemos acceso a la puerta verde, chicos. Vamos a poder abrir acá. Si aquí deben haber más gatos escondidos, ¿sí o sí? ¡Miren! Ahí está un gato escondido. Ya lo vi. Ok. Hay que tener cuidado acá. No hay que pisar los láseres. Acá hay otro gato más. ¿Qué gato tenemos acá? ¡Esmeralda! ¡Oh! ¡Qué bonita esmeralda! Es como un verdecito un poco extraño, ¿no? Si está eso ahí es porque podemos lanzar la bolita de hilos. ¿Cómo se llama esto? ¿Bolita de estambre? Bien. Y abriré esta puerta. Pero aún no voy a salir, ¿ok? Porque hay un hermanito acá. Hay un hermanito acá que tenemos que regresar a buscarlo. Ah, puedo ir por debajo de las mesas, ¿cierto? Que soy un gato. Se me olvida a veces que soy un gatito. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está mi hermano? Está allí arriba. Así que vamos a subir. Vamos a subir por acá mejor. ¡Estela! ¡Oh! ¡Qué lindos los gatitos arcoiris! ¡Me gustan mucho! Ok. Bueno, vamos a bajar por acá. Pavo modo gato, ¿ok? Esta soy yo pavo modo gato. Ok. ¡Ay! ¡Miren! Acabo de ver un hermano escondido acá. Súper escondido el pobre. Vamos a ver qué gatito es. ¡Rufus! ¡Bien! Rescatamos a Rufus. Oye, Rufus estaba súper escondido. Nunca lo hubiera visto. Si no hubiese tirado la cámara, hubiera dejado al pobre Rufus aquí encerrado. Así que vamos a ir por acá, que es como otro baño más, ¿no? ¡Ay, veo! Me estabas viendo, amigo. Me estabas viendo, amigo. Me estabas viendo. Pero si me pongo caja, no me ve. Miren. Si me pongo caja, es como blue, ¿no? Es un poco ciego la pobre, amigo. Miren. No me puede ver con la caja, güey. Ok. Vamos. Rápido, rápido. Toma esta manzana. Te voy a dejar un regalo. Miren. Ahí te voy a dejar un regalo para que no me estés molestando, ¿de acuerdo? Para que empieces a liberar a mis hermanos. Ok. Vamos, rápido. Subimos aquí. Hay otro hermano acá. ¡Sí! ¡Paxi! ¡Paxi está un poco colorido! ¡Ay, blue! Casi me caigo. Casi me atrapa. Casi me atrapa. Lo voy a dejar esto. Toma, amigo. Un regalo. Para que te distraigas. Para que... Limpia eso. Bien. Ahora, mi hermano está de este lado. Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Lord! ¡Flor! ¡Oh, qué bonito! Acabo de desbloquear a Flor. Ahora, vámonos de acá, yo creo. No hay ningún... Acabo de ver otro hermano. Allí está otro hermano. Tengo demasiados hermanos. Ok. Vamos a ir con cuidado a saltar por aquí. Vámonos por este lado rápido. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! Tenemos otro hermano. Amusten. ¿Qué es eso? ¿Es como un hermano vikingo? Vamos a ponerlo. A ver. Miren eso, chicos. Soy un gato vikingo ahora, güey. Solo nos quedan dos gatitos, ¿ok? Tenemos 63 de 65. Dos gatitos. Y hemos rescatado absolutamente a todos los gatitos. Espero que no se me haya pasado ningún gatito en todas las habitaciones que he revisado. Porque si no, va a ser un espardo. Ok. Voy a dejar aquí un regalito. Voy a dejar aquí otro regalito más, por si acaso. Y sí, miren. Este gatito lo había visto. Que no sabía cómo rescatarlo. ¡Bien! Tenemos a Guppy. ¡Sí! ¡Let's go! Miren dónde estaba mi último hermano, chicos. Estaba aquí escondido cerca de la sala super gigante. No lo había visto. Lo pasé y no lo vi. Seguro que cuando edite el video me di cuenta que lo pasé de largo y ni lo vi. Ok. Vamos a abrirlo. ¡Bien! Conseguimos el último hermano, chicos. Tenemos a Kelly. ¡Sí! Rescatamos a todos nuestros hermanitos del piso 1. ¡Bien, chicos! Hemos completado todo el piso 1. Tenemos 65 de 65. O sea, hemos rescatado a todos los gatitos. Y sin duda alguna, mi gatito favorito ha sido el gatito héroe. El gatito Pacherito. También me gustó el gatito mexicano. Miren todo Pacherito con su ropita y su taquito. Y el gatito sombrío porque me da un poco de ternura en su carita tipo esquelética. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dadle a la puerta con un pedazo de like. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo videito. Y así más me despido. Un besito. Gatuno, por cierto. Y chau, chau. Gatuno, chau.